Bienvenidos de nuevo a Sportfishing Cartagena, vuestro canal de beca. Hoy estamos aquí gracias a vuestros comentarios, gracias a vuestro apoyo al canal y muchos de vosotros me habéis pedido que por favor monte un aparejo para ver cómo es, cómo lo monte y demás. Lo vamos a ver en este vídeo, pero antes os explico un poquito cómo ha montado el carrete. El carrete es un Shimano Biomaster 5000, tiene 12 o 13 años en carrete. El carrete lo tengo montado con un 0,26 milímetros de Power Pro trenzado y un clorocarbono que es el Seward FXR de 0,47 y este le da un largo de unos 4 metros aproximadamente, más o menos, más o menos los pocos a ojo. Porque en los movimientos del Tattaki podemos llegar a partir con el paso del tiempo y el paso del tiempo es una pesquera, dos pesqueras, otras pesqueras. Con lo cual con un 0,47 y un 0,50 nos aseguramos de que ese líder pescando los calamares no lo vamos a romper. Y pescando el Tattaki, lo que es el aparejo del Tattaki, lo vamos a llevar de un 0,37, que ahora lo vemos en el montaje. ¿Y por qué un 0,37? Yo lo pesco más fino, yo lo pesco a mano, tal. Sí, el Tattaki es una técnica muy agresiva con una caña tubular con el puntero híbrido y en los movimientos rápidos un aparejo. Por debajo del 0,37 en dos o tres movimientos hemos partido el aparejo. Sigue siendo igual de eficaz, creyendo más fino y nos ahorramos perder pajaritos. Vamos a ver la pared. Bueno, pues aquí tenéis los accesorios que utilizo. Grapas, giratorios en 8 y los enganches rápidos con sus giratorios. No os fijéis en el tamaño, ponedlo el tamaño más pequeño posible para vosotros. Para mí este tamaño es idóneo porque cuando se me hace oscuro soy capaz de cambiar con facilidad los señuelos, cambiar con facilidad el plomo, así que lo utilizo en este tamaño. Pero hay que reconocer que a veces se puede complicar. A mi padre se le complica bastante, a mi madre también, así que os recomiendo, si tenéis que poner un numerito más pequeño, que el giratorio de brazos se le sea más grande, mejor. ¿Por qué no ponemos grapa, perdón, por qué no ponemos 8 aquí con la grapa? Muy sencillo. Los probos que utilizamos son los típicos de subcasting, que llevan un giratorio. Con lo cual es tontería llevar 3 giratorios en el mismo líder en un 2 metros. Así que grapa sola, menos lío y para adelante. Lo siguiente que tenemos que colocar es la unión que va a ir a nuestra caña, el giratorio en 8. Ya os digo, yo uso este número pero se puede usar un numerito más pequeño para que el giratorio sea más grande. Lo siguiente que hacemos es colocar ya el primer enganche rápido, que utilizaremos nudos palomeros en todo el aparejo, ¿vale? Fijaros, unos 15-16 centímetros para el primer enganche. ¿Por qué lo ponemos a 15-16 centímetros? Muy sencillo. Los pajeritos de tamaño normal están en torno a los 9 centímetros, aproximadamente, con las coronas, más el enganche, unos 11 centímetros. Así, poniéndolo a 15-16, cuando está bajando o subiendo no se nos va a enganchar en el 8, en el líder de la caña. Al otro extremo colocamos otro. ¿A qué distancia el plomo? A unos 50 o 60 centímetros. Suficiente. No va a dar la altura para pasarlo por encima de la banda sin necesidad de salabre. En el caso de tener picada en el giratorio de abajo. ¿Vale? Ya sólo nos queda coger los dos enganches rápidos, el primero y el último, sacar la media y poner el último enganche. Ya he sacado la media, cogemos y colocamos el último enganche. Recordaros que esto es un aparejo para tres señuelos. Se hace súper rápido y ya os digo que es muy, muy eficaz. Y lo mejor de todo, que se hace rápido, no perdemos señuelos y aparejo terminado en un periquete. Quiero que salga eso lo que acabo de grabar. Bueno, pues mucho más despruntado, una vez que hemos hecho el aparejo, lo hago más o menos a ojos, pero he hecho tantos que ya la medida del mago no es la misma. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver y lo vamos a medir qué distancia tenemos entre pajarito y pajarito. Unos 60 centímetros de pajarito a plomo, 60 centímetros. Ya sabéis que yo lo hago a mano, es un es largo de la caña y fijaros, unos 60 centímetros entre pajarito. Podría deciros que está parejo, es que llevan mis padres, ellos nos hacen tataki y siguen pescando calamar igualmente. Así que nada, os animo a probarlo y nos vemos en la próxima jornada. Las cosillas que me gustan, un like por aquí abajo, un comentario y la campanita y si podéis lo compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!